Yo te quiero de verdad, que le voy a ir a los javones, y un momento a dar. Yo te quiero de verdad, que le voy a ir a los javones, y un momento a dar. Señoras y señores, soy Mariano Kloss, ¿cómo le va? Ya podemos ver a los equipos saliendo a la cancha. Repasemos las formaciones de los equipos. Y bien, amigos, no se muevan de allí, está por comenzar el partido. Señoras y señores, la orden del juez, el partido en marcha. Petzela. Domina Nacho Fernández. Se lo quitó. Está solo. Fausto Vera. Atención, le puede dar. Será esta vez... ¡Gol! ¡Gol! Ahí están, señores, el primer gol del partido. Salieron con todo, súper concentrados, totalmente chupados. Tomaron por sorpresa al rival que ni siquiera había terminado de acomodarse. ¡Gol! 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 Craneviter. Nacho Fernández. Marcos Acuña. Maxi Mesa. Nacho Fernández domina. Diverson. Fausto Vira Busca en profundidad Y sigue con el balón Fulpe Fausto Vira Gómez Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área Todo gira en las manos de los arquero Diverson Buen quite de pelota Con fuerza y sin falta Le robaron la pelota Zapatazo ¡Gol! 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 Ya tienen una ventaja de dos goles Ya hizo su segundo gol Y quiere más ¡Gol! 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 Nacho Fernández domina. Se lo quitó. Diverson. Simón. Traneviter. Porja. Arana. Infracción. Falta. Tiro libre. Se la robó increíblemente. Graneviter. Trata de hacerlo individual. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Rechaza. Y le comete falta. Ahí va. Le pegó. Un buen intento, pero terminó en nada. ¡Qué gran pelota puso! Juegan el balón. ¡Qué lindo, Chiche! Hulk. Y se escapa nomás. Ahí va. Esta puede ser. ¡Petzela! ¡Qué bien defendió, señores! Y sigue con el balón. Graneviter. Marcando firme. Diverson. Busca en profundidad. Esta puede ser. Muy buen trabajo defensivo. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles. No tienen por qué volverse locos para buscar otro. Están 2-0 arriba. Pero todavía falta el segundo tiempo. La orden del juez. Y el segundo tiempo en marcha. Vamos, muchachos. Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con la actitud. Libra. Actitud de Libra. Actitud que avanza. Libra. Compañía de serbios. ¡Jorge! Y sigue con el balón. Se anima por la banda. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. ¡Jorge! Intercepta la pelota. Le pegó. Salió desviado el remarca muy firme. Y le roba el balón. Diderson. Fausto Vera. Gran pase a través de la defensa. ¡Golazo! ¡Gol! Ahora sí. Son los dueños del partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Pustos. Gran emiter. Está muy tranquilo con la pelota. Pasó y va. Infracción. Y no lo amonesta. No logran prosperar bien la defensa rival. Maxi Mesa. Buena pelota por arriba. Buena pelota por arriba. Intercepta la pelota. Tiro libre. ¡Qué buena pelota, amigos! Simón. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. ¡Bink! Dilberson. Marca con fuerza. ¡Bink! ¡Bink! Sacuña, Maxi Mesa, la recibe, atención esta es muy buena, prueba suerte de lejos, en jugada Fausto Vera, Alan Franco, Rubens, la tiene Saraccio, Echeverry, corta y tiene una buena chance, es un tiro de lejos, salió desviado el remate, Riversan Pasó y va Interceptaron el balón, la pelota sale por el costado y el saque de banda Pasó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo Y River no solo no pudo alcanzar la hazaña sino que no pudo ganar el partido y esto obviamente más allá de la decepción puntual obliga a pensar Gracias por ver el video Gracias por ver el video